TV Compacta, segunda parte. Loco por el bombo. En general, la mujer embarazada, y esto no lo digo para que vean con la mía, la mujer embarazada es hermosa. A ver, voy a decir una barbaridad. A mí me calienta, en general. Sí, en general sí. A mí me calienta. Pero bien, no calienta. No, 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 pero se vuelven como si... Porque tienen las hormonas. Claro, claro, tienen cara así como que dan ganas de hacerle algo. Hay vida después de John Secada. Hoy teníamos previsto la llegada de John Secada a la Argentina. Bueno, perdón, no a la Argentina. Estaba en la Argentina y hoy venía al programa. No, no venía al programa. Vino al programa. Hay agencias que manejan la prensa de los artistas. Hay mucha gente que lo hace muy bien y hay otra gente que lo hace pésimo. La gente que maneja a John Secada. Cerramos que venga John Secada al programa. Le decimos que el programa va de 6 a 8. Que sigue 6, en menos cuarto. Y nos dicen desde la prensa, desde la organización. Miren que él se tiene que ir temprano al aeropuerto. No hay problema. No sé, 6 y media, 7 menos 20. Hacemos 10, 15 minutos, charlamos un poco. No hay problema. Quedamos en eso, listo, perfecto. Hoy, 5 menos cuarto, llega a John Secada. En definitiva, Secada se fue. Bueno, lo lamento mucho porque es un artista internacional y nos hubiese gustado poder charlar con él. Pero bueno, ¿qué va a hacer? A veces se contrata a la gente equivocada. John, tenés mejor ojo para la prensa y para la gente que te acompaña. ¿Por qué no prueban con un andador? La concursante número 13, Sammy Joe. Sammy Joe, dos años concursante. Ay, no. Fue espantoso. Whitney, tómala. Pobrecita. Adiós, Sammy Joe. Buena, concursante, Sammy Joe. No puede ser. Durísimo.